Dos bebés sobrevivieron milagrosamente a un accidente en la autopista interestatal 10, en Texas, cuando fueron expulsados de un automóvil que volcó tras un choque. El incidente captado en video muestra a uno de los niños solo en pañal, intentando ponerse de pie, mientras que el otro mira desconcertado. Pero afortunadamente, ambos niños no resultaron gravemente heridos. El incidente ha generado preocupación en redes sociales sobre la seguridad infantil en vehículos y ha reavivado el debate sobre la importancia de usar correctamente los asientos de seguridad. ¡Gracias!